Sensación A las chicas yo les digo no se vayan a casar A las chicas yo les digo no se vayan a casar Como un hombre mantenido que no sabe trabajar Como un hombre mantenido que no sabe trabajar Las muchachas de este tiempo temprano se acalmar Las muchachas de este tiempo temprano se acalmar Te metré con cualquier cosa y son unos mantendidos Te metré con cualquier cosa y son unos mantendidos Por eso yo no me caso para no vivir así Por eso yo no me caso para no vivir así Como un hombre mantenido que no sabe trabajar Como un hombre mantenido que no sabe trabajar Porque los hombres de ahora solo saben parrandear Porque los hombres de ahora son hijitos de mamá La divinanza no va Seguimos avanzando Sensación Sensual Las muchachas de este tiempo temprano se acalmar Las muchachas de este tiempo temprano se acalmar Te metré con cualquier cosa y son unos mantendidos Te metré con cualquier cosa y son unos mantendidos Por eso yo no me caso para no vivir así Por eso yo no me caso para no vivir así Como un hombre mantenido que no sabe trabajar Como un hombre mantenido que no sabe trabajar Porque los hombres de ahora solo saben parrandear Porque los hombres de ahora son hijitos de mamá Como un hombre mantenido que no sabe trabajar Como un hombre mantenido que no sabe trabajar Porque los hombres de ahora solo saben parrantear Porque los hombres de ahora son hijitos de mamá Gracias por ver el video